¿En serio? ¿En serio? Bueno, en fin, a lo unir también, ¿sabes? Vale, ya lo que nos faltaba. Me cago en la leche. Buah, pues... Más nos va a alentar los tres juntitos, porque nada, a otro truco. Me cago en la puta. Me sacrifico, equipo. No, no, aquí no se sacrifica nadie. Estoy muerta. Pues no hay gracia, que aquí no hay witch. Pues no estudié. Yo quiero. Sí, venga, sal. Sí, venga, sal. Buah, pues si no hay nadie. Por eso te he dejado salir. Joder, te voy a coger las pistolas. Pico, pico, pala. Pico, pico, pala. Pico, pico, pala. Por eso te he dejado salir. Oh, vaya caca, ¿sabes? Creo que se ha goto emocionado. Se ha goto emocionado. ¡Dios mío! Hola, chicos. Yo voy a ser tú. Yo voy a ser tú. Ajá. ¿Puedo ser tú, payaso? Que es un normal. Me podía haber curado y cojo el otro botiquín. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no me lo han quitado, claro. Está allí, está allí. Tiene que estar. Ve allí primero a verlo. Sí, sí, sí está. Mira, Nick, como sabe que tiene que estar con la mejor de la partida. Muy bien, Nick. Pues sabe que es porque está contigo porque necesitas ayuda. No, no creo. Porque sabe que he sido la única que no la ha dejado atrás cuando la ha cogido. Sabe que si está conmigo va a morir. Así que sí, Nick. Tú dame tu botiquín cuando lo quieras. Sí, sí. Otra vez de la gasolina y los generadores. Sí. Pero estos nos ayudan, los otros. Disparen desde los tejados. ¿Quién va a morir primero? Sí, pero... Yo. Apuestas. Oiga. ¿Ya? ¿Están cayendo desde aquí? ¿Pero si ves? Quizás. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Encima son diez. Pero vamos juntos, no os separéis. Arriba. Sí, sí. Unos más en el geni. ¡Tengo a esta! ¿No ves? Estos nos ayudan. Disparan y tal. Bueno. Bueno. Menos mal que os tengo a vosotras aquí para ayudarnos. Vamos a por las de allí. Vamos a por las más lejanas. Conmigo no cuentes mucho. Bueno... Por... Los que se están entrando por la ventana. Salid, salid. Vamos a salir, vamos a salir. Tíralos ahí. Luego los echamos. ¡Ah! Bueno. Venga, Sarcadia, tú sigue. No quiero ver a mirar atrás, eh. ¿Y a mí por qué me decís? Bueno, y dice la de compañerismo, ¿sabes? No te des por coger un bote de gasolina. Y que vayas delante mía. Se me va a abrir el punto de mira sin querer y se me va a ir el disparo. A la mierda. Joder. Arriba. Tíralas. Tíralas. Madre mía. Joder. Ojo. Madre, ni ha habido reflejos. Madre. Ni reflejos. No disparéis a la gasolina. Madre mía. Ya he cagado. Que ha sonado. Esto le hace menos que yo en clase de matemáticas, eh. No, Nick no hace nada. Ese es un capo. Es un semi. No. Estás garantizada, chicas. Podéis seguir así. Joder, ¿en serio? Te han cogido. Perdón. Vale. Ahora tenemos que ir a por las que están allí. A las... Cin... De allí. Seis, siete... Ocho. Hay ocho allí ya. Otra sorda. Otra sorda. Hay izquierda, hay izquierda. No sé dónde estáis y a mí me van a matar. Ah, vale. Estamos contigo. Estamos contigo. Perdón. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, en fina el número también, ¿sabes? Vale, ya lo que nos faltaba. ¿Dónde estáis? Aquí. Intentando no morir. Hunter. ¿O puedo saltar alguno? A mí. En toda la cara de mí. No. Bueno, Hunter otra vez. Joder, macho. Chicos, 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 chicos. Madre mía, le he matado a barrilazos. Cuidado, cuidado. Hans, Hans, Hans. Sal de ahí, sal de ahí. ¿En nivel habéis puesto de aquí? Es un log, es malo. Chicos. ¡Oh, Dios! Madre mía, estoy a cuatro de vida, ¿eh? Me voy a curar. ¡Noooo! Y Boomer. Está muy cerca eso, ¿eh? Va con miedo, ¿eh? Enfrente, 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 enfrente. Está arriba del autobús. Trabajo. Pues no hay gracias que aquí no hay winch. Le tengo, le tengo muerto. Me van a coger, chicos. Bien, bien, bien. ¿Qué ha pasado? Que me van a coger. Que no, que no. Bien, ¿quién te quiere coger? Ah, que vas con la gasolina. Claro. Vale. Vale, ya hemos... Vale. Izquierda a derecha. 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 Vamos a por la que está más alejada. Tira, tira. Vale. Cubrirme aquí arriba, básicamente. A ver. Vale. Tiro esto aquí. Bueno, pues no, por cierto. ¡Buah! Me ha matado dos a la conchinchina, tío. Aquí hay dos y me van a coger. Vale, vale. Voy detrás. Está aquí arriba. Mírale, mírale, mírale. Detrás del cubo. Mierda, me ha cogido a mí. Vale, 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 vale. Vale. Dios, qué concentración. Mierda, Smoker. Uf, menos mal. No, Hunter, Hunter. Joder. Dios. Madre mía. Smoker. Me tiene pillado. No le veo, tío. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! Mierda. El tank. Uf. Casi dispara la gasolina. Te he visto venir. Vale, he visto el tank. Sale ahí, sale ahí. Oh. Vale, he visto el tank. No te pongas delante Es que es lo mejor Póngase delante y espera que te dispare Hay otro, eh Te traes tuya, sana Mierda Ala, venga Algo más en esta vida tan cruel No hay Mierda Estará de izquierda, lo sabéis, ¿no? Vale, nos han tirado molotovs, ¿vale? ¿Dónde están? Me he cogido uno Hunter, Hunter, Hunter Vale, vale Madre, 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 madre No, 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 no Vale, 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 vale Joder, le tengo una tensión, es que Quedan dos, solo Vale, el otro le veo, pero me vais a tener que acompañar porque está muy lejos La verdad es que llevo uno Vale, vale, dejamos ese y vamos a por el otro Lo que llevo Vale, vamos a por el último Vale Madre Atrás Quieto, quieto, ahora ¿Lo veis? Sí, lo tengo Perdón, no sé si te da Vale, atrás, atrás, atrás Vale, si salís de ahí, echo el molotov por este lado Salís de ahí, salís de ahí Ahora hay que ir al puente, al fondo Al puente Al puente este Madre mía, qué tensión Quítate, Nick He echado el molotov por el otro lado, pero me he quedado sin nada Vale, ahora va a venir esto Muerto, 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 muerto Dios mío, tengo una tensión Oh, Dios Perdón, perdón Vale, vámonos, chicos Ahora, ahora, entrad, entrad Oh, Dios mío No lo hemos pasado, no me lo creo, vamos Joder ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!